A continuación, talones atrás. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, veinte. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, treinta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Tiempo de descanso. A continuación, estocada con alcance. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tiempo de descanso. A continuación, high knee chops left. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres. A continuación, high knee chops right. Cinco, cuatro, tres, cuatro, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres. Tiempo de descanso. Tiempo de descanso. Tiempo de descanso. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Tiempo de descanso. Uno, dos, tres, cuatro. Tiempo de descanso. 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 A continuación, talones atrás. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, veinte. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, treinta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Tiempo de descanso. A continuación, estocada con alcance. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tiempo de descanso. A continuación, high knee chops left. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres. A continuación, high knee chops right. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres. Tiempo de descanso. Uno, dos, tres, ocho, nueve, diez. A continuación, oblique twist squat. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve, diez. Tiempo de descanso. 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 Gracias por ver el video. A continuación, saltos de estocada. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, veinte. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, treinta. Uno, dos, tres, cuatro. Tiempo de descanso. Uno, dos, tres, ocho, nueve, treinta. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. A continuación, estocada lateral. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Tiempo de descanso. A continuación, extensión de piernas. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, veinte. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Tiempo de descanso. A continuación, sumo squat deep. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, veinte. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tiempo de descanso. A continuación, saltos de estocada. Cinco, cuatro, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, veinte. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, treinta. Uno, dos, tres, cuatro. Tiempo de descanso. Uno, dos, tres, ocho, nueve, treinta. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco. A continuación, estocada lateral. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Tiempo de descanso. A continuación, extensión de piernas. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Uno, ¡vamos! Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Veinte. Uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Tiempo de descanso. A continuación, sumo squat deep. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, veinte. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Tiempo de descanso. Tiempo de descanso. Tiempo de descanso. Tiempo de descanso. A continuación, cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos, tres, tiempo de descanso. A continuación, reverse crunch extension. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, uno, dos, tres, tiempo de descanso. A continuación, leg drops. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, tiempo de descanso. A continuación, tricep dip kicks. ¡Vamos! Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, cinco, seis, tiempo de descanso. ¡Vamos! 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 A continuación, planck press back. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos, tres, tiempo de descanso. A continuación, Reverse Crunch Extension. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, dos, tres, tiempo de descanso. A continuación, Leg Drops. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Tiempo de descanso. A continuación, Tricep Deep Kicks. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vamos! Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Diez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. ¡Felicitaciones! Has completado con éxito este entrenamiento. Suscríbete al canal si quieres recibir nuevos vídeos de entrenamiento regularmente. ¡Felicitaciones! 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 Gracias por ver el video